Ey, andamos aquí en Emso Studio, sesión 1 de Jam Simplemente Vamos a darle a un trap, a ver que sale, dímelo De todo el beat Wow, subí en doble al flow, suena prendido y no es dembow En toda mi letra le meto cabrón, vamos pa' la calle mami go, go Ando, metido en el game, mi letra va pa' arriba te la sabes wey Quieres sacar el coto pues envíe un mail, quesarme la banquetera porque es de ley Ey, checa, con lo bueno se nace, tengo un estilo que parece kamikaze Mira como se hace, súbela a la base, puto doble cara conmigo no tiene pase Mmm, mmm, dale al fresh, fresh, ah, yeah Dale, fresh, fresh, ah, yeah, ja, dale, fresh, fresh, ah, yeah Mami, fresh, fresh Tengo una barra que suena letal, lo que tú hagas loco créeme me da igual Si sueltan el video suelto al pedal, ya diga tu beef, te ves muy mal Quieren callarme pero soy veneno, yo me adapto loco a cualquier terreno Si ando con los míos ya no encuentro freno, en la cotorrisa no entran los culeros Siempre pa' delante, me la doy de rapper, no de cantante Vamos a darle con algo elegante, papi, en la letra, soy el amante, yeah, yeah En esto brillo como un diamante, fresh, fresh Mami, fresh, fresh, ah, yeah Dale al fresh, fresh, ah, yeah, ja, dale, fresh, fresh, ah, yeah, ja, dale, fresh, fresh, ah, yeah, ja, dale, fresh, fresh Fuimos experimentando, jam simplemente en la sesión 1 de Emsu Studio Un rap, ahí quedó raza, ja, ja, yeah, fucking jam simplemente, ah, yeah